Señoras y señores, tenemos penales, vamos de Argentina, hay penales Hay penales para el equipo que va a jugar la final de la Copa del Mundo No hay nada, yo pensaba con la técnica, todos pensaban con la técnica Llegamos a los penales, vos me quieres pasar un paseo Vale, claro, hay penal, vale ¡Vamos Romero! ¡Bien Romero! ¡Bien Romero! ¡Bien Romero! Tranquilo, tranquilo, vamos, bien Romero ¡Vamos, vamos! ¡A ver si sigo! ¡Vamos Romero, carajo! Tranquilo, vamos Messi ahora al primero, por favor hacerlo Pará, pará, ma ¡Vamos! ¡Vamos Messi! ¡Vamos, cuidado! ¡Vamos Messi para darle! Tranquilo, vamos Romero desde Barcelona ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va Messi! ¡Bien! 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 ¡Ahora tranquilo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora tranquilo! ¡Ahora que tira! ¡Bien! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Que alivio! Después de ganar un acierto ¡El segundo tiene acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rubes! 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 ¡Toda carrera! ¡Rubes! 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 ¡Mierda! ¡El patrón! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Esperá! ¡Hacemos tránsito! ¡Bien! Este también está reunido yo Y todo ¡Caray! ¡Caray! ¡Bien! 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 ¡Biem! ¡Bien! 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 ¡ el final de Argentina el arco mas chico para las holandesas para no hables pelotudo poca carrera vamos Romero si vamos hijo de puta vamos si a la mierda Holanda vamos carajo vamos carajo vamos 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 romero vamos es una pelota cada vez mas chica sigo hay coche en el 90 vamos muy bien romero vamos 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 bien a la mierda Ruben chau no me falta bien abuelo vamos ahí te lo arreglo ah lo hice jugando la banda pero viene ahora para la Argentina ya esta no vamos vamos la fiera Rodríguez vamos tranquilos se ha venido otro mundial es el cuarto penal para la Argentina si lo hace ya esta si lo hace ya esta va la fiera Rodríguez no si lo hace ya esta 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 Romero por favor va a ser un monumento Romero tranquilo 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 vamos gracias Rodríguez Rodríguez bien estamos en la final vamos si bien bien estamos en la final vamos 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 estamos en la final vamos 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 pero no importa creeme que en este momento no me importa que manera de sufrir pero ganamos no importa que manera es que manera es que manera es que manera es fuera esta